Presidente, por la instalación de esta comisión tan importante. Saludo a mis compañeras diputadas, a mis compañeros diputados. Esta comisión enfrenta grandes retos, tiene la posibilidad de resolver grandes problemas, pero también tiene áreas de oportunidad muy importantes en una ciudad que aún conserva suelo de conservación, que tiene productores. Entonces, creo que en esta comisión tendremos la posibilidad de incorporarlos en la economía que generan los mercados y mejorar incluso las condiciones de comercialización que ahora viven productores de las delegaciones de Tláhuac, de Milpalta, de Xochimilco, que trabajan en forma indigna en pasillos de la central de abasto. Entonces, hago votos para que esta comisión resuelva problemas y conserve además este patrimonio tan importante para los habitantes de la ciudad y se garantice el abasto en la calidad que lo necesitamos todas y todos. Gracias, Presidente. Sí, gracias, diputado Rigoberto Salgado.